Si jugaste conmigo, si te burlaste en mi cara Si quisiste con otro, no vuelves a verme, no vuelves jamás Si te importó fue un comino, lo que viviste conmigo Si acariciaste otro cuerpo, no vuelves a verme, no vuelves jamás Si tuviste las agallas de quebrarme el corazón en mil pedazos Hoy te digo, maldita sea tu querer Ya no te amo, por favor, ya no me busques Me has quedrantado, me has llevado hasta el fondo Me humillaste y me vetaste el corazón No sé si algún día, Dios Padre, amar a otra mujer Como te he amado Si tuviste las agallas de quebrarme el corazón en mil pedazos Hoy te digo, maldita sea tu querer Ya no te amo, por favor, ya no me busques Me has quedrantado, me has quedrantado, me has llevado hasta el fondo Me humillaste y me vetaste el corazón No sé si algún día, Dios Padre, amar a otra mujer Como te he amado Si jugaste conmigo Si te burlaste en mi cara Si quisiste conmigo No vuelves a verme No vuelves jamás No vuelves a verme No vuelves a verme No vuelves a verme Gracias.